La verdad que estamos con muchas, muchas ganas de volver. Finalmente se nos aprobó la apertura de todos los natatorios. Hemos trabajado los tres natatorios juntos para poder lograr que la disciplina de natación vuelva acá al espacio de Cayuela, en nuestro pueblo. Y las expectativas, en realidad, estamos abiertos a que la gente venga de nuevo a buscar un bienestar y se venga a divertir y a generar un lindo espacio de relajación porque creo que es un momento muy particular y creo que la gente está necesitando eso, ¿no? Como poder distenderse y venir a hacer un deporte de manera segura, que eso tiene el agua, ¿no? Y el comienzo se dará a partir del lunes, ¿no? El lunes 19 estamos reabriendo las puertas, sí. Contanos cómo van a ser los protocolos que les exigen también seguir. Bueno, nos autorizaron con el mismo protocolo que está usando LOBOS, que ya están funcionando hace más de un mes y medio. Las circulaciones, cada hora y media, se reserva el turno previamente antes de llegar al natatorio. Una vez que está la reserva de turno, el cliente llega, tiene su sanitización, como todos conocemos, el alcohol en gel, la toma de temperatura, la alfombra sanitizante. Llena su declaración jurada cada 15 días que tiene que completar. Se hace el ingreso y una vez que hace su ingreso, ingresa a la parte de vestuarios, que los vestuarios en este momento solamente son utilizados para lo que es cambiado. No se pueden usar duchas, tiene que venir con su traje de baño puesta. Se tiene, simplemente es para entrar, sacarse la ropa y ya ingresar al sector del natatorio. Si en el natatorio se realiza la ducha previa al ingreso al agua, se le asigna el espacio en el cual el cliente va a nadar. Estamos autorizados a máximo 8 personas, por lo menos en este espacio entran 8 personas. Por turno es una persona por cabecera de andar y vel, realiza la actividad de 60 minutos y una vez que termina vuelve a darse una ducha y en vestuario se seca, se cambia y se retira y ahí nosotros tenemos un bloque de 20 minutos que nos genera para poder hacer la desinfección y estar listos para esperar el próximo turno. La actividad en el agua del cliente son 60 minutos, es una hora reloj y nosotros les damos 5 minutos antes para el cambiado y 5 minutos después para una vez que sale del agua y ahí nosotros tenemos esa brecha de 20 minutos entre turno y turno. En realidad es cada hora y media hay un turno nuevo para desinfectar y que vuelva a entrar el otro grupo. Nosotros estamos arrancando a trabajar de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes de 7 de la mañana tenemos turno hasta las 21 y 30 horas y martes y jueves comenzamos a las 8 de la mañana hasta las 21. Sí, nosotros hemos compartido notas en nuestras redes donde les contábamos a las personas para que vayan estando informadas. El agua de clorada tiene 5 veces más de cloro de lo que necesita el virus para vivir, o sea que el virus en el agua no convive, no vive y a su vez el espacio al estar clorado es lo mismo, es un espacio seguro y sí sabemos que todos los natatorios que han abierto en Argentina, que han reabierto, ninguno ha tenido contagios y eso también es un dato muy importante para nosotros, no ha cerrado ningún natatorio por contagio. Sí, en realidad acá al estar el ambiente clorado igualmente entre turno y turno con el mismo cloro se lavan las veredas alrededor y ya este ambiente en sí queda higiénico y lo que se hace en vestuario sigue con sanitizante hacer toda una limpieza entre turno y turno. Digamos que el sector que tenemos que tener cuidado es la parte de circulación y la actividad acá es segura, lo que tiene que estar seguro, seguro es afuera. Claro, la clave es esa. Claro, ese es el lugar donde, digamos, ahí es donde hubo que ir acomodándose. La verdad que hasta estamos teniendo muy buena respuesta, la gente está con muchas ganas, está con mucha necesidad, así que muy contentos. Y para vos Natalia, ¿qué te genera esto que por fin hayan habilitado esta actividad, poder venir al agua en un ambiente donde está totalmente desinfectado, donde hay más riesgo afuera que dentro del agua? Felicidad, mucha felicidad. La verdad que estamos muy contentos, muy contentos de volver a poder trabajar y a poder brindar algo que realmente da salud, que es un espacio deportivo, como cualquier deporte, brinda de por sí salud y eso es lo más importante, generarle bienestar, salud y que la gente se sienta bien.